Les damos la bienvenida a esta clase, que es la segunda parte sobre los textos apocalípticos en el Nuevo Testamento. Entonces, Juan, tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Pues en la sesión anterior vimos algunos elementos que constituyen la narrativa apocalíptica, cuáles son sus antecedentes. Vimos algunos ejemplos breves de algunos textos que son apocalípticos y solamente para recordar, la narrativa apocalíptica se construye con base en elementos de la cultura griega, de la cultura del levante, de la cultura persa, de influencias del zoroastrismo, dentro del contexto de ocupación primero con los celéucidas y después con la ocupación romana. Entonces, en esa sesión vamos a ver a detalle y repasar algunos aspectos de la apocalíptica principal surgida con el libro de Enoch y luego veremos cómo esta narrativa se traspasa a la apocalíptica de Jesús, en el apocalipsis de Jesús. Entonces, recordando el libro de Enoch, tenemos, dependiendo de las versiones, tenemos básicamente una parte que se agrupa con el libro de los Vigilantes y la caída de los ángeles y otra que se agrupa con los viajes celestiales de Enoch. Entonces, en esta parte de la narrativa, los ángeles son personajes que están ya altamente jerarquizados, que tienen una formación a veces de ejércitos, que tienen redundantemente alas. En este relato, los ángeles son los que vienen a enseñar a los hombres las artes, sobre todo las artes de la metalurgia, los artes de la cosmética, los artes de la construcción, etc. Entonces, suplen en ese sentido a la narrativa de la corriente llaveísta, donde aparecen solamente como fundadores de estas, algunos descendientes de Caín. Entonces, pero juegan en ese paralelo. Tenemos también una guerra que inicia en los cielos, continúa en la tierra, donde diversos huestes de ángeles se enfrentan unas con otras y donde los humanos participan. Y en la segunda parte del libro de Enoch, tenemos esta idea de Enoch ascendiendo a los cielos, hasta transformarse en uno de los gloriosos y sentarse a la diestra del Padre, para posteriormente descender y juzgar a los ángeles que han caído y aparecer en algunos casos como el hijo del hombre y en algunos casos como un mediador o una prefigura del hijo del hombre. Es en la literatura apocalíptica donde la frase hijo de hombre va a ser popularizada y va a representar a un ser que es un terrestre que ha ascendido a los cielos y que tiene la capacidad de descender para juzgar al mundo y poner orden a las cosas. En ese sentido se une la mitología del Levante, la mitología hebrea. En ese sentido lo ocupaban los reyes, este lugar de mediadores entre el cielo y la tierra o el sumo se derrote como mediador y aquí va a ser una figura individualizada. Para ese entonces ya va a haber un desarrollo de la idea de resurrección, de la idea de que hay una gloria de justos e injustos y va a haber una individualización. Durante los textos anteriores al exilio o compuestos durante el exilio o recopilados en el exilio, estos textos tienen la característica de que los ángeles son todavía seres muy difuminados, generalmente no tienen nombre. La idea de la salvación es a través de un pacto para un pueblo en general. No hay ascensos de los hombres a los cielos, hay entrevistas o pláticas de la deidad con los mortales, pero no hay un ascenso de tal manera que algún mortal llegue y se siente a la diestra de Dios. Entonces, en ese sentido, el libro de Enoch va a ser un paradigma para los demás tipos de apocalipsis y también va a ser una reunión de diferentes corrientes que se van a expresar de esta manera como parte de la literatura apocalíptica. Se construye en un tiempo de ocupación, es una forma de resistencia, el pueblo no tiene reyes, no tiene líderes que les puedan guiar para poderse liberar de sus opresores o de lo que ellos consideran opresores. Ellos tampoco tienen ya esa idea de ser una nación y se están convirtiendo en una religión o un pueblo que se identifica a través de su religión y ya no a través de la figura de un rey. Pero a la falta de ese rey, la idea de que aparezca un rey que los rescate y que juzgue y ponga orden a las cosas y renueve el mundo, está ya presente en el libro de Enoch. Y recordando también la sesión anterior, hay un caos primigenio y para volver a nacer al mundo se requiere de un nuevo caos que ponga fin a esta rebelión de todas las cosas y finalmente todo lo adverso sea controlado, sea juzgado y sea redimido. Entonces aquí también aparece la idea de una redención que abarca más allá del pueblo israel para comprender al mundo en su totalidad, pero aún no incluye a otros pueblos o todos los otros pueblos son los injustos. Entonces, el libro de Enoch va a ser entonces trascendente y va a tener esta idea de aquí de los vigilantes, ese es el núcleo de la primera parte y esa idea de que los ángeles descienden, se rebelan en los cielos, ya sea en algunos relatos con Semillaza o en otros relatos con Azazel o Azahel, etcétera, que son los jefes de los demonios o de los vigilantes y ellos hacen una distinción como entre hay un ángel que es el líder de la rebelión en los cielos y otro ángel que es el organizador de la rebelión de las cosas en la tierra y se hace ese énfasis de que el asunto es de la atracción con las mujeres y en algunos relatos se presenta en algunos relatos de Enoch se presenta la idea de que es con las mujeres o se llegan las mujeres en tiempos de menstruación. Esta idea se hace porque se considera que en ese periodo las mujeres son impuras para participar o oficiar en cualquiera de los elementos rituales y entonces pues al no poder acceder al templo tampoco pueden acceder a los cielos y es una forma reeditada de la seducción de la serpiente con Eva entonces en lugar de tener la serpiente con Eva ahora tenemos unas huestes de ángeles que se unen a las mujeres y las corrompen y con eso inician la presencia del mal en la tierra. Entonces básicamente con esa idea se está dando este juego también para separar para ese entonces a las mujeres de cualquier participación ritual en el templo. Los únicos que son puros o dignos y que después van a aparecer por ejemplo en Apocalipsis son aquellos que se mantienen castos o vírgenes y que son guerreros. Entonces tenemos en el caso Apocalipsis a los 144.000 que tienen esas mismas características y algo similar de estos guerreros puros que son llamados santos en el libro de Enoch son los que se enfrentan contra estos ángeles. Entonces esta referencia a los santos a los puros y apartados que no conocieron mujeres y que por lo tanto pueden hacer una guerra directa contra los ángeles que han caído es recuperada después en el libro de Apocalipsis y esta guerra va a ser dirigida por diversos ángeles entre los que obviamente destaca Miguel pero no es el único hay Miguel al Rafael y hay una serie de ángeles y cada uno con sus órdenes y cada uno este involucrado para resolver ciertas cosas o para corregir ciertas cosas en el mundo. entonces al concluir esta rebelión y al descender el hijo del hombre y poner el el mundo en en orden y este y juzgarlo se le va a dar a Enoch la oportunidad de mediar entre los los ángeles caídos y este Enoch va a empezar a viajar desde los mundos más bajos hasta al alto entonces él empieza a viajar en el mundo de los muertos y aquí vemos en este libro la primera vez que aparece en la literatura hebrea esta idea de que el Seol no solamente es un lugar donde duermen o anterior a la idea de Seol este esta idea de que una vez que mueren están en el polvo de la tierra y o suben solamente a la presencia de Dios pero no hay una idea de resurrección en ya en estas viajes que realiza Enoch él va al Hades donde se refleja esta idea idea griega pero el Hades ahora es palestinizado y se va a aparecer mucho el relato de Jesús cuando habla de Lázaro y el rico con esta división del seno de Abraham de los que han estado este condenados en tormentos y van a aparecer igual este en el libro de Enoch diferentes ríos este que sea que acompañen al árbol de la vida o bien que representan a estos ríos este donde van las almas que han este perecido o que o han sido condenadas entonces este esto se parece a otros textos como el de Nekeia donde igual se viaja a la región de los muertos entonces en este viaje a la región de los muertos Enoch puede predicar y conocer a otras personas y de la misma forma él va a predicar a los ángeles que han caído y a otros que han sido condenados anteriormente para que puedan tener una decisión en el juicio final entonces aquí se mezclan ya estas ideas griegas y estas ideas egipcias reconvertidas ahora a conceptos palestinos y bueno aquí tengo algunas citas de Enoch y las he considerado así como algunas significativas y una tiene que ver con el ritual al que Enoch he sometido dice después de esto él me dio señales me hizo conocer símbolos y secretos de toda la sabiduría escondida en tu gloria móntate prosperamente o es decir que se siente en su trono por causa de la verdad dice mansedumbre y juicio tu mano derecha enseña cosas terribles ven a las aguas del sol lávate en su esplendorosa fuente y sobre tu muslo recibe la visible señal que marca al verdadero apóstol recibe esta vara sagrada y con ellas marca a los hijos de los hombres con la celestial señal del luno entonces vemos en esta selección de versículos como aparecen de una manera viva e identificable la suerte de símbolos y secretos que es mucho más complicado encontrar en la literatura hebrea a menos que tenga uno conocimiento detallado del ritual presentado en los salmos pero lo que hace es no solamente expandir la idea del ritual sino presentarlo como accesible a todos y vemos precisamente que este ritual contiene símbolos y secretos esos símbolos y secretos tienen que ver con la cosmogonía en general y con la formación del hombre y con la promesa de que se sentará finalmente en un trono tiene la idea de presentar la mano derecha de ser lavados de recibir incluso una señal visible de ser marcados como seguidores del verdadero Dios de recibir una vara sagrada y en general de ser unos con lo celestial hasta ese entonces la idea de ser unos se empieza ya a separar una especie de hipostasis que ya se ha estado trabajando en ese periodo también por influencia griega donde está la divinidad pero también está la chinica está la sabiduría está el logos estas ideas que se van desprendiendo y la idea ya no solamente de que uno asciende con Dios que lo creó y se funde con él sino una idea de permanencia de la identidad que se va a preservar a través de la resurrección y también nos muestra o se le muestra la mano dorada de los cielos que lo levantaron de cómo es llevado al paraíso y aún en la esfera en súfica la estrellita central del universo estrellado bueno si Javier nada más ahí me gustaría decir agregar que que esto corresponde mucho con lo que decíamos en nuestros episodios que tenemos sobre la masonería que muchos quieren ver el lavamiento o señas o esto como algo meramente de nuestra ceremonia del templo como a lo copiaron de la masonería cuando bien hemos mencionado que muchas veces esto es Martín Abrevan de fuentes cristianas y aquí lo vemos vemos como este texto esto todo antecede a todo esto ¿no? Sí o sea efectivamente y por eso es tan interesante la repropiación que después hará la masonería del libro de Nock porque precisamente mucho de sus rituales y uno de sus personajes centrales en la literatura amazónica es precisamente Nock y es una reinterpretación de estos textos entonces en ese sentido ellos abrevan de fuentes judías para justificar la idea de una apostasía amazónica en ese sentido y que Nock ha preservado todos los rituales y signos y vienen de este libro de Nock este libro que está en ese interregno entre el Nuevo y el Antiguo Testamento entonces este y aquí vemos la idea de que Nock después de ser iniciado nuestros rituales se le va a mostrar el universo y se le va a mostrar la estrella central dice la estrella central el universo estrellado esta es la esfera del infinito la primera la más grande la más celestial ¿a qué le suena? suena a la misma descripción que se hace de Colom ¿no? donde está la presencia y el poder de Dios y el Espíritu de Dios muere en la gloria tú eres vida tú eres luz tú formas la luz del sol traslúcida esta identificación de la figura del sol con la deidad y la idea de que hay una estrella central o un mundo central dentro de todo el universo donde se encuentra o está o está la morada de Dios y es también el primer texto donde identifica no a Dios solamente como alguien difuminado en los cielos como aparece en la literatura anterior sino alguien que tiene una morada específica en un lugar central del universo entonces es una figura más antropomorfizada este y a él mismo se le escribe con esta idea dice el grande el anciano el infinito y yo vi una sagrada de mi hijo quien se le presenta este ha sido ahora tienes la posibilidad de ver todo este universo y él escucha ahora esta idea del enviado y este enviado en la literatura va a ser el hijo del hombre y más adelante también continúa diciendo en otros selección dice tú que estás en el fuego enséñame los misterios lléname con divina inspiración bañame en el río de luz ansiado de días vísteme y en ese sentido quien va a vestir a Enoch de las ropas sagradas va a ser el anciano de días que después va a llamarse Adán entonces está con esa idea de que le enseñen los misterios de que sea iluminado y que sea vestido por el anciano de días entonces este aquí vemos cuando precisamente Enoch es cambiado de sus ropas y dice lo siguiente yo fui prostrado y reverencié al señor y el señor me habló con sus labios ten valor Enoch no temas levántate y de pie frente a mí entra en la eternidad y el arquistratega Miguel me levantó y me llevó frente a la incomparable presencia del señor y el señor dijo a sus servidores poniéndolos a prueba dejen a Enoch frente a mi presencia dentro de la eternidad y los gloriosos reverenciaron al señor y dijeron dejemos ir a Enoch de acuerdo con tu palabra y el señor dijo a Miguel ve y lleva a Enoch y despoja de sus terrenas vestiduras y ungelo con mi dulce y fragante un guento y pon las vestiduras de mi gloria y Miguel ejecutó de este modo como lo ordenó el señor él me ungió y me vistió y la apariencia de aquel un guento en mí era más hermosa que la brillante luz y su un guento era como cristalino rocío y soy indefinible y leve y yo me miré y me vi como uno de los gloriosos entonces vemos acá que el anciano de días es el que se le se le va a decir a Enoch ese que lo va a vestir y aquí vemos a Miguel que es el que lo está vistiendo y este y lo está transformando para entrar en la presencia del señor y entonces todos los demás gloriosos todos los que están en esa gloria y que están viviendo con Dios le permiten pasar y lo revelacían y cumplen con la palabra del señor entonces este si se dan cuenta la esta idea de la de la apocalipsis o ese esquema general apocalipsis es hay una rebelión en los cielos es una lucha cosmogónica la fuente del mal no es Dios como parecieron a dar a entender los textos antes de la literatura apocalíptica sino es una rebelión de ángeles que influyen en los hombres y los corroe para que los hombres sean salvados requieren de la aparición de un hijo del hombre para que uno participe del hijo del hombre tiene que ascender a los cielos y ser enseñado por los ángeles por este ser cambiado hasta poder entrar en la presencia de Dios y poder sentarse en su gloria y ser uno de los gloriosos después todos los gloriosos son los que no voy a decir vienen los santos con sus millares y juzgan la tierra y el caos final es vencido y en este caos final el hijo del hombre finalmente jugó a las naciones y viene la paz paradisíaca en todos sus elementos entonces los apocalipsis en general lo que están haciendo estos y otros apocalipsis va a ser presentarnos que hay un caos en el mundo los cielos y hay un caos en ese momento que ellos están viviendo eminente la venida del hijo del hombre y es necesario que esas cosas sean transformadas entonces tiene más que ver con la idea de vencer al caos vencer al mundo supermigenio a través de este ritualismo a través que se presentan en los libros de Enoch y en los libros que van a depender de él incluyendo las enseñanzas de Jesús entonces tiene algunas influencias griegas y de otros lados sí este por ejemplo tiene hay un una selección de textos se llama el catálogo de mujeres donde hay una superpoblación y se necesita borrar de la faz de los hombres a todos y este y se unen seres celestiales y seres mortales y hay una confrarreación esta confrarreación es igual de apocalíptica y terrible de este de hombres contra dioses y seres celestiales y la apocalíptica precisamente surge en ese periodo donde la cultura hebrea está profundamente helenizada entonces si es posible encontrar algunos paralelos entre unos relatos y otros también tenemos en el lugar donde ella está habitando la recuperación de la mitología hurrita donde por ejemplo en el mito de Camarby en el de Realiza del Cielo se presenta una historia que es muy parecida a la de Urano Cronos y Zeus si ustedes han repasado o conocen parte de la mitología griega saben que siempre hay una lucha de quién va a ocupar el lugar del dios padre y cómo este dios se crome a sus hijos y cómo sus hijos se planean rebelarse contra él como algunos son expulsados uno toma su lugar y salva a la humanidad etc y en algunos casos es Zeus en algunos casos es un semidios que finalmente asciende a los cielos y salva a los hombres y pasa por penurias como cuando se trae el fuego a la tierra y este y es condenado Prometeo a que sean sus entrañas comidas pues hasta que hasta que finalmente es redimido y llevado de nuevo a los cielos o convertido en uno de los que están ahí entonces esta escatología esta escala está lo que ahora tenemos es que con el libro de Noc y los que van a aparecer en su momento van a tener una nativa similar y este o menos van a tomar el esqueleto para recontar su historia pero ahora desde la perspectiva de un pueblo que está oprimido que está luchando por tener una religión fuerte y que desea que el fin de los tiempos sea pero ya o sea no hay que esperarnos más porque es terrible la presión en la que están viviendo te corto un poco ¿qué dijiste? ¿perdón? bueno te estás cortando ¿qué dijiste? sí no si no hay ninguna pregunta que si no hay alguna pregunta ok Jacob Sergio ¿tienen alguna pregunta? yo tengo una en lo que si ellos piensan si no es sabemos hoy en día a la hora en que vemos este influente en lo que mencionaste como por ejemplo de Zeus y todo esto de ángeles con hombres todas estas historias y la pregunta es ¿cómo lo veían las personas de ese entonces? ¿lo interpretan lo creían de forma literal como como lo dice bueno lo que ahora llamamos mitología o lo entendían de una manera con el significado más profundo lo pregunto porque he visto una mesa de debate de este filósofo famoso de los últimos años es Lavoj que se pronuncia es el filósofo que siempre está enojado tiene cara de enojado al parecer y bien en este video que vi él recomienda un libro que no lo he encontrado que dice bueno lo voy a traducir decía los los griegos realmente creían en muchos dioses o algo así o sea él trataba de entender que en realidad los griegos o los romanos en verdad ellos no creían en muchos dioses en nuestro concepto pero no sé qué piensas mira pues hoy en día tenemos algo muy similar este mucha gente va a o acaba de ir a la guasílica de Guadalupe millones de personas y cada uno de ellos tienen una visión popular de las creencias relacionadas con la Virgen María sin embargo la teología católica con respecto a los santos con respecto a las vírgenes o a la Virgen en especial tienen un desarrollo mucho más complejo y en ningún momento estaríamos hablando de de que haya una idea de adoración hacia los santos o hacia la Virgen sin embargo la gente popularmente sí suele tener este expresiones de adoración que van mucho más allá de lo que el canon o la liturgia católica general acepte no por esto este el catolicismo impide la participación de las personas o su expresión de su expresión religiosa en la antigüedad sucedía lo mismo o sea teníamos a Pitágoras que eran también a la vez un chamán y este y teníamos una visión elaborada filosofada con un desarrollo de ideas complejo y con este camino esta ruta evidentemente a considerar a los dioses como una expresión de una deidad única y en la medida que los pueblos empezaron a tener la necesidad de la centralización la idea de que hubiera dioses por cada pueblito etcétera fue perdiéndose hasta que hubiera un solo dios o se concentrara en un solo dios lo mismo pasó con los hebreos de que habiendo muchos templos y muchas expresiones de ritual finalmente trataron de centralizarlo en Jerusalén y los los griegos cultivados los griegos este nobles evidentemente hacían esas diferenciaciones de mitos ellos le llaman la metamorfosis o cuando están narrando esa historia ellos están conscientes de que están narrando un mito y la gente a través de los mitos y a través de los rituales acompañados con los mitos es que entiende los principios con los que van a vivir de manera popular y es cierto que a lo mejor puede decir Sócrates pues ofrezco este gallo a Esculapio pero obviamente pues él no creía en los dioses no ellos tenían esta idea no de la precursora al monoteísmo cristiano que es por retomar y a tanto Aristóteles Platón todo esto a pesar de que ellos hablaban de estos dioses esos dioses pero tenían ese sentido y con los judíos va a pasar exactamente lo mismo de tener una diversidad de divinidades hasta un dios con un concilio de 70 dioses menores con una diosa madre con este con hombres que pueden ascender a los cielos ya con la literatura incluso este consejo este jugarítico y este consejo hebreo o de la literatura más antigua hebrea se convierte ahora en el consejo de dios con ángeles ya no son dioses y estos dios y estos ángeles que a la vez son humanos que han sido tomados de la tierra o bien este espíritus que que están en la presencia de dios esperando algún momento de descender entonces este consejo de los dioses es transformado y se le da el acceso a la humanidad de poder participar de esta deidad de la misma forma que ocurrió con la cultura egipcia de que la idea de de ser juzgado pasado y probado y resucitado era solamente para el faraón hasta que al final de los tiempos todo mundo tenía acceso a los mismos rituales faraón y todo mundo tenía su libro de los muertos personalizado esto mismo va a ocurrir con con esta literatura y quise en esta clase retomar otra vez la literatura de Enoch porque Jesús si lo queremos ver desde el punto de vista histórico o cuando se nos habla vamos a buscar el Jesús histórico tenemos que buscar de donde retoma Jesús sus ideas y si esas ideas corresponden al momento en que se están narrando las cosas ya sea por transmisión oral o ya sea por expresión literaria entonces lo que yo le he llamado aquí es el apocalipsis de Jesús el apocalipsis de Jesús va a depender básicamente de dos fuentes de los textos de Enoch y de los textos este de de Kun Ram que tienen que ver con la guerra de los hijos de luz con los hijos de las tinieblas y van a dirigirse a la idea de este falso profeta y este hombre de maldad que está gobernando en ese entonces hay que recordar que para la periferia para la región periférica judía los que no son fariseos ni son saduceos sino son esas religiones periféricas este que dependen o tienen esta tradición de Enoch este la gente que está oficiando en el templo de Jerusalén son gentes que han falseado el sacerdocio que son corruptas y están esperando que aparezcan dos mesías el mesías de Aarón y el mesías de Melquisedec por eso en la literatura de los de los evangelios este si bien la figura de Juan es minimizada si se presenta como alguien que es de la casa de Aarón y se presenta a Jesús como alguien que desciende de la casa de David es decir alguien que tiene un sacerdocio de Melquisedec que era el sacerdocio que tenían la realeza posteriormente este ya con Juan y otros escritores esta idea de dos mesías o dos este personajes que se expresan así va a cambiarse para que Jesús fundirse en el ser el rey y sacerdote y no solamente el mesías rey de Melquisedec sino que va a tener y reunir en él todos esos oficios y entonces la figura de Juan por ende va a ser disminuida pero volviendo a nuestro punto este aquí con Jesús él al igual que con Enoch él va a empezar a presentar unas buenas nuevas y lo primero que él plantea es el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepiéntanse y crean en esta buena nueva ¿por qué Jesús habla del tiempo se ha cumplido? si ustedes tienen la oportunidad de repasar los jubileos ese génesis pequeños están divididos en semanas o en jubileos y estamos en el décimo jubileo o para toda esa literatura apocalíptica ya sea con Enoch o con jubileos estamos en el último momento y el tiempo ya se ha cumplido para Jesús el momento es ahora y el reino de los cielos se ha acercado el texto de Enoch habla de esta venida de los cielos como este descenso de los santos hacia la tierra entonces si están acercando o se puede sentir su presencia y por lo tanto solamente pueden empezar el ascenso a los cielos aquellos que se puedan arrepentir aquellos que no se arrepienten no pueden subir a los cielos y entonces son destruidos en todo este caos cosmogónico para reconstruir la tierra entonces para Jesús la primera identificación de que está hablando como una persona de su tiempo es que para él ya el tiempo se ha cumplido él no está pensando dentro de dos mil años el tiempo se va a cumplir o el reino se ha acercado en mil novecientos o en dos mil tantos sino es en ese momento en el que él está predicando como un profeta apocalíptico y Jesús enseña también en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder esta misma idea que también va a retomar este Pablo en Tessalonicenses es hay gente que no va a morir o sea es tan inminente el momento que este algunos vamos a estar aquí presentes para poder verlo y la clave de que es en su tiempo lo expresa al decir en verdad os digo que no pasará esa generación hasta que todas estas cosas sucedan Jesús está presentando a sí mismo como todo eso que platicó Enoch en su tiempo ahora es el tiempo que ya se va a cumplir y ahora va a suceder no viene la siguiente generación y dentro de 10 generaciones nada y generación él no lo está poniendo como una alegoría bueno es que se refería a todas esas personas que querían formar parte de ese grupo y pues es expansivo hasta la última dispensación no él está hablando de generación en los términos que la gente le entiende y es la gente que está viviendo en ese momento la gente que que en ese tiempo está siendo oprimida por el imperio romano y entonces tenemos aquí ese sentido de urgencia y es tan urgente que dice hay que irse de todas las ciudades donde estamos pero va a ser tan rápido el asunto que no les va a dar chance de paz de recorrer todas las ciudades cuando venga el hijo del hombre entonces dice cuando persigan en una ciudad huida la siguiente porque de cierto entonces digo que no habéis recorrido todas las ciudades de Israel antes de que venga el hijo del hombre entonces en este juego en algunas formas en como está redactado pareciera que va a venir alguien que es el hijo del hombre y en otras él se presenta a sí mismo como el hijo del hombre en esa ambigüedad es por eso que los discípulos se están preguntando ¿eres tú el que debemos esperar o no? y recordemos esta figura del hijo del hombre es la figura del personaje central hacia el final de la apocalíptica narrada por Enoch o por los redactores de los libros de Enoch entonces Jesús está utilizando la misma frasiología las mismas palabras que la gente de su entorno entiende cuando dicen ah el hijo del hombre ah el que se refería a Enoch que vendría con sus humillares de huestes que vendría a juzgar al mundo y que este y que sometería a los demonios que están en las esferas altas o en la tierra ah a ese se refiere ah pues sí entiendo a qué se está hablando entonces si ya está hablando aquí viene el hijo del hombre como la siguiente parte es que todo el mundo entra en caos y es juzgado pues es algo inminente que esto ya va a ocurrir y entonces Jesús está predicando el fin de los tiempos ese sentido de urgencia es exactamente en este momento y entonces en otros ejemplos o en otras parábolas les dice están pues despiertos porque no sabes ni el día ni la hora pero te mantiene despierto porque sabes que va a ser pronto o sea este no sabes cuándo van a llegar los reyes magos o Santa Cruz pero sabes que van a llegar en ese ratito no van a llegar hasta el otro año entonces te mantienes atento te mantienes a ver si va a ocurrir y por eso él aquí está retomando la idea que ya se presenta en Baruch recordemos que es parte de los libros de Baruch son también textos apocalípticos que se escriben en el mismo periodo de los textos enoquitas y que dicen el avendimiento de los tiempos es muy corto el fin que el altísimo preparó está cerca entonces esta idea de inminencia en estos apocalipsis tiene la misma correspondencia a las enseñanzas de Jesús de nueva cuenta vemos a Jesús predicando como un profeta apocalíptico y bueno Jesús también ¿sí Javier? no la imagen me hizo reír y también aquí me gustaría digo hacer énfasis ya vemos un poco en los evangelios sinópticos como de esta misma temática pero tenemos el evangelio de Juan ¿no? que dice el reino de Dios ya vino no lo tienes que estar esperando ya vino ya está aquí y es un reino espiritual trata de hacer esa reinterpretación también creo que es importante porque ya cambiaron cuando ya no fue tan inminente el asunto inminente ¿no? cuando si bueno este ajá y cuando la cuando se transforma la parucia la parucia en ese sentido es una llegada física eminente etcétera y después se convierte en un reino espiritual una presencia espiritual una transformación del reino está dentro de vosotros algo que después va a repetir el evangelio de Tomás dice el reino no está afuera está dentro de vosotros y si los otros los presas estará afuera para convertir a otros y esa espiritualización de algo que en la primera narrativa es algo inminente y por así decirlo tangible ¿no? ¿sí Javier? ¿qué fue primero el huevo o la gallina con respecto sabemos que muchos de los evangelios sinópticos y sabemos que las epístolas paulinas fueron antes y que para Pablo el reino de Dios ya era inminente y entonces sabemos que muchos de estos tanto los evangelios sinópticos abrevan de esta tradición oral que había sido mantenida como la fuente del preto de Marcos y probablemente también influenciados ¿no? por el cristianismo paulino es los evangelios lo dicen por la tradición oral o influenciados por el pensamiento de Pablo o por la tradición oral porque fue lo que entendieron de Cristo o porque en realidad Cristo hasta ese momento lo creía en mi mente el Jesús histórico yo considero aquí que precisamente en esta parte del Jesús histórico si podemos ver que tiene fuerte correspondencia con un texto anterior a él y él es la personificación de esta narración de los libros de Noh de los de los apocalipsis de Barú o este o los textos de Conrán este veremos aquí que independientemente de la reinterpretación que después hace Pablo o la ampliación que hace él mismo este si podemos identificar esto como parte de la tradición oral y de lo que la gente está entendiendo y si me sigues en los siguientes ejemplos donde Jesús también está enseñando sobre la oración etcétera vemos esa continuidad de de la literatura apocalíptica que solamente se puede entender como algo de alguien que sí ha existido que conoce de esto y que es previo a la urgencia que posteriormente tiene Pablo y a toda la otra construcción que vendrá en la síntesis del apocalipsis de Juan pero esa es la idea que esa parte de de los textos apocalípticos de Jesús serían como la tradición oral más antigua porque es lo que está en el ambiente y en el juego en ese momento para los judíos y este de ese periodo algo más hay este esperas a ver tu opinión tenemos eh eh digo una revelación moderna por así decirlo James y tal nos dice que el hijo del hombre es hijo del hombre porque es hijo del hombre de santidad y que se reinterpreta ¿no? que no pone el gran prece de que el nombre de Dios es hombre de santidad y cripto el tercer hijo es el hijo del hombre de santidad ¿qué es lo que sabemos de fuentes diversas de este hijo de hombre? este ¿tiene sentido la esta reinterpretación que damos los santos de los últimos días? bueno ¿qué pensó la gente desde entonces? fíjate en la en las versiones de 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 donde también se utiliza el hijo del hombre se está refiriendo a un profeta terreno que este que están al cual se están dirigiendo desde los cielos y hacen esa identificación yo estoy aquí tú estás acá abajo pero en la literatura de eno o de baruj este y de los rollos del mar muerto el hijo del hombre ya es este hombre que puede ascender a los cielos vestirse como uno de los gloriosos y poder descender a a la tierra para juzgarla es alguien que comparte una suerte de cuerpo físico y cada vez tiene los atributos de la deidad entonces teniendo un cuerpo físico porque los en los judíos han esa transición de si Dios es un espíritu o una figura este este hijo del hombre y lo llaman así porque es un hombre este divinizado no es un hombre ascendido y tiene la lógica de que obviamente sea el hijo del hombre de santidad entonces pues si tiene una correspondencia con la idea expresada posteriormente porque recordemos que con eno a estos hombres ascendidos se les conoce como los santos o como los gloriosos entonces un hombre que se ha convertido en un santo es un hombre de santidad eno que se presenta como un hijo del hombre pero están esperando la venida del gran hijo del hombre que va a venir a hacer el juicio final en ese momento y Jesús dice ah miren este se acuerdan de que ya hablaron del hijo del hombre pues yo soy ese yo soy que ha podido ascender al padre y bajar como expresan en Juan ese de aquel si subió a los cielos y bajó de los cielos es una figura bastante enoquita este y está dándolos como confirmación de yo soy de ese apocalipsis que habló eno yo soy ese participante entonces este es alguien que está muy este muy versado en la literatura apocalíptica y Jesús también cita estas mismas este figuras que aparece en el libro de no que es la idea de que eso se escurecerá la luna no dará su luz las estrellas caerán y las potencias del cielo serán como vidas solo que en el libro de no esas potencias del cielo tienen como dos juegos duales uno son este las estrellas y la cosmogonía en sí que se simbran pero a la vez las estrellas están también representadas por cierto tipo de ángeles entonces este todos esos ángeles son como vidos y sometidos y algunos son este caídos de sus glorias o de las estrellas donde ellos están gobernando hasta que el hijo del hombre tiene el total control de este universo de nuevo y expulsa a estos ángeles que se han apoderado de otros mundos otras estrellas y por lo tanto es necesario que el sol se oscurezca para que sea purificado y lo mismo con la luna hasta que cada uno vuelva a tener este el gobierno de la verdadera deidad y los ángeles que estaban en cada uno de las estrellas o que se habían apoderado de esas estrellas se han expulsado de las mismas entonces tiene este tiene esta idea y también con la idea de que para que los los romanos en general la gente o los griegos que son los que oprimen al pueblo israel sean vencidos como son tan poderosos tiene que venir una catástrofe tan fuerte para vencerlos porque no hay otra manera de que ellos puedan este ser vencidos y también recordar que cada uno de los reyes del erodianos y de la gente que se apoderó de la república en Roma se ha erigido a sí misma como hijo de Dios y están asociadas a algún alguna figura este celeste ¿no? en este caso este Herodes tiene su asociación con la figura de Júpiter y con la figura de algunas otras estrellas y están viendo siempre los cambios o las o los caracteres astrológicos y astronómicos para saber si ellos pueden tener la virtud de seguir gobernando o no entonces cuando se viene todo este caos este lo que está diciendo todo el poder que tienen estos reyes y que venía de esas estrellas que eran esos espíritus falsos o estos ángeles falsos son puestos ahora bajo sometimiento del verdadero gobernante de todas las cosas a través de la renovación y ellos están esperando que vengan este que si haya reino contra reino y hayan ese tipo de cosas pero las señales más importantes que están esperando son las señales que vengan astronómica y astrológicamente o sea no están pensando literalmente que las estrellas caerán una a una sino con esa figura de estrella es igual a un ángel caído igual a un reino opresor van a caer entonces con esta con esta figura y esto se parece por ejemplo a uno de los otros apocalipsis en este caso una versión de Esther que se le conoce como Esther griego que dice ruidos y confusión torrenos y terremotos alboroto en la tierra cada nación se preparó para la guerra para luchar contra la nación justa era un día de oscuridad y tristeza de tribulación y angustia de aflicción y de gran tumulto en la tierra entonces estos se parecen a las palabras que ha usado Jesús para mí para describir estos mismos momentos nada más que esto está precisamente en este texto y es con la idea de que en esos últimos momentos que van a ser inminentes esto es lo que está sucediendo y aquí hace el énfasis de que nación contra nación es nación contra la nación justa entonces hay un gran tumulto porque la gente está luchando contra los que son los justos ahora estos justos son los los que ya hemos conocido como este los santos o los este o los gloriosos y en esa misma idea de los justos luchando y en medio de de expresiones conflictivas tenemos los textos de Kunran que nos van a mostrar los hijos de Dios contra los hijos de las tinieblas que tienen que enfrentarse igual en esta lucha cosmogónica final y este y para ello se preparan para la guerra y el papiro de la guerra va a expresar cuáles deben de ser los preparativos que tienen que tener este los hombres para unirse a esta batalla que va a ser una batalla donde intervienen hombres pero también ángeles y también Dios pero para poder ser puros tienen que prepararse con ciertos rituales tienen que estar dirigidos por ciertos sacerdotes y este y ellos van a finalmente poder vencer a los hijos de las tinieblas representados por estos ángeles caídos por los reyes y los hombres malvados y por la dirección general de de algunos de estos este príncipes de los ángeles caídos y bueno este también como parte de la narrativa apocalíptica y aunque no nos parezca así de golpe pero ya viendo los elementos que hemos practicado anteriormente tenemos al padre nuestro y a las bienaventuranzas que forman parte de la narrativa apocalíptica entonces ¿qué es lo que declara este el padre nuestro padre nuestro que estás en los cielos en esa figura que ya nos recuerda a lo de no en un cielo sino en cielos donde está en una figura central santificado sea tu nombre dice venga a nosotros tu reino la idea del venga al reino es venga ven tú con tus santos y habita aquí y pon hágase tu voluntad con esta idea de que hay un juicio así en los cielos como en la tierra porque ya vimos que el hijo del hombre en el otro relato pone en orden estas cosas y ¿qué espera el pueblo? en este caso pues espera alimentos espera que se haga justicia al pobre y al necesitado y la única forma en que esto ocurra es que el reino venga pero estábamos hablando de este reino apocalíptico y por eso en este reino apocalíptico los que lloran pueden ser consolados y los que tienen sed de justicia pueden ser saciados porque van a tener a un gobernante que pueda cumplir con ellos y por eso es que es menos conocido y menos enfatizado por los predicadores cristianos en general esta versión porque generalmente nos acordamos de los bienaventuranzas que es bienaventurados estos y aquellos pero nos olvidamos lo que dice Lucas la versión lucana de que también hay ice entonces es este mismo contraste de los hijos de la luz que reciben estas buenas nuevas estas bienaventuranzas y los hijos de las tinieblas o los injustos que son maldecidos con estos ice entonces en Lucas se hace esos dos contrastes para señalar que en ese momento se está haciendo el juicio sobre los justos y sobre los injustos y otro elemento clave que aparece en este apocalipsis es la idea de resurrección aún la idea de resurrección no es una idea popular no todos los judíos la creen pero los judíos y el misianismo periférico si tiene una idea de resurrección que les viene de este contexto de Enoch es decir que hay un ascenso a los cielos de que los hombres como en el caso también de Enoch que desciende los infiernos y pueden salir almas de allí cruzar los ríos y ser purificados y en algún punto resucitar este y tener un cuerpo físico está expresado ahí y entonces no todos los judíos creen en la resurrección pero Jesús y sus seguidores sí son creyentes en la resurrección y lo asocian con este con otros textos que son apocalípticos y entonces aquí tenemos algunos textos apocalípticos ya habíamos hablado de los testamentos de los dos apóstoles y en ese caso el testamento de juda dice y los que murieron en dolor resucitarán en la alegría y los que murieron en la pobreza por causa del señor serán enriquecidos los que murieron por causa del señor serán despertados a la vida entonces aquí están hablando con la idea de si va a haber una resurrección pero es una resurrección de los justos los que están arriba aquí están abajo allá y los que están abajo aquí están arriba allá dice con esta idea de que algunos ya están fuera de aquí y este y otros han caído por eso esa idea de que había ángeles que cayeron están acá abajo pero hay otros que estaban aquí abajo y que ahora han ascendido o que han resucitado esas ideas de la resurrección van a estar presentes en los textos apocalípticos y van a ser parte de su drama final y este y el y el objetivo último que los no pudieron ser consolados los pobres y los oprimidos en la en la vida por lo tanto deben ser resucitados y este al ser juzgados hallados limpios y disfrutar de todas las glorias y todo lo que se les ofrece a ellos va a ser ya más tardíamente cuando se va también ofrecer la idea de que bueno también vamos a darle chance a los malos de que resuciten pero solamente para que sean condenados y destruidos si Javier ahí es donde entra el libro de Daniel también es literatura apocalíptica podía y ahí ya se menciona de que nos van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza y desprestigio eterno si y nos permite con eso datar también más o menos en qué contexto histórico está el libro de Daniel esa parte que tú mencionas se considera que fue un agregado la de los injustos pero si ella presenta esa idea de que hay una resurrección de los justos y todos los apocalipsis van a estar abervando de al final de todas las cosas la clave es la resurrección de los justos y la idea de los juicios entonces al igual que con la literatura de Enoch Jesús se presenta a sí mismo cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él esta misma esquema ya visto en Enoch entonces se sentarán en el trono de su gloria igual que lo hace Enoch todas las naciones serán reunidas delante de él y separarán los unos de los otros como separa el pastor las ovejas de los cabritos y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda y esos irán al castigo eterno pero los justos a la vida eterna y en ese sentido vida eterna para este texto y en esa época esos son los que viven los que van al castigo eterno van a ese lago de fuego azufre donde no se vuelven a conocer jamás y no es vida generalmente es una aniquilación y los justos son los únicos que viven para ese momento y es la idea que están presentando del juicio si se le conoce como el juicio de las naciones pero este juicio de las naciones hace una pregunta para que en la grabación se entienda Sergio pregunta ¿eso sería o será el juicio de las naciones? si esa es la que se conoce o se le pone en el cabezado en nuestra Biblia como el juicio de las naciones la idea aquí es que esa misma figura del hijo del hombre que viene en su gloria etc es lo mismo que ya vimos que aparece en los textos en Noquitas con la misma seductura el hijo del hombre con sus millares de ángeles o con sus millares de santos desciende juzga a las naciones juzga a los a los ángeles caídos y los que son lavados y ungidos pueden ascender a los cielos y disfrutar de la vida eterna después de pasar por todos los ángeles y conociendo todos los secretos hasta conocer los secretos de la creación última y entonces estar en la presencia de Dios y sentarse a la derecha de él esta misma figura es lo que Jesús está relatando aquí y que muy probablemente era conocido por sus escuchas entonces es una forma también decir es todo eso que han leído o que han escuchado está ocurriendo en esos momentos y es algo inminente que vaya a suceder y de la misma manera por ejemplo tenemos el libro de Macabeos donde dice el rey del universo nos resucitará vida eterna porque sus leyes porque por sus leyes hemos muerto entonces esta es la esperanza latente que ya tienen los judíos en ese momento nosotros que hemos sido tan oprimidos tan este vilipendiados entre todas las naciones pero que hemos guardado su ley nosotros pues merecemos resucitar para vida eterna y el rey del universo lo va a hacer y en uno de los textos de Qumran tenemos también esta idea redimiste mi alma del hoyo desde el Seol y el Abadol me has levantado a una altura eterna limpiaste esa gran transgresión del espíritu perverso para que tomara su lugar sagrado con el ejército de los santos y entrar juntamente con la congregación de los hijos del cielo esta misma idea es la que también está expresando Jesús y aquí también es importante recalcar esta idea de Abadol que también va a aparecer en el apocalipsis este de Juan que nosotros conocemos entonces este apocalipsis de Jesús después de todo lo que hemos platicado llega a esta parte del juicio y la resurrección y el libro de No que es lo que dice y aquí es una combinación de lo que ya dice Daniel pero ahora reprocesado en el texto de No dice ahora resplandecerás como las lumbreas del cielo brillarás y aparecerás y las puertas de los cielos se abrirán para ti y los justos y los escogidos se habrán levantado de la tierra y habrán cesado de agachar el rostro y me he puesto el manto de gloria aquí este lo que tiene de enriquecido el texto de No es presentar al cielo con puertas y cuando lo leemos son puertas con ángeles guardianes que le piden las señales a No y el hecho de ponerse mantos de gloria ponerse ropajes sagrados como parte de ese ascenso y este y esa glorificación este representada entonces esos elementos de juicio y resurrección están presentes en los apocalipsis en general y está presente en lo que Jesús está enseñando como profeta apocalíptico y vemos aquí lo que dice Enoc sobre el hijo del hombre y se sentó en el trono de su gloria y todo el juicio fue dado al hijo del hombre y él hará que los pecadores pasen y sean destruidos de la faz de la tierra y los que estabilieron el mundo serán atados con cadenas y encerrados en el lugar de reunión de su destrucción y todas sus obras desaparecerán de la faz de la tierra y desde entonces ya no habrá nada corruptible porque aquel hijo del hombre ha aparecido y se ha sentado en el trono de su gloria y todo mal pasará y se irá delante de él y la palabra de aquel hijo del hombre será fuerte delante del señor de los espíritus este si se dan cuenta esta misma narración es la que vemos muy similar hacia el final del libro de apocalipsis de juan tiene esta idea tiene esta misma concepción de cómo el hijo del hombre se le ha dado el trono de gloria y entonces ya puede empezar a juzgar entonces en enoc a veces enoc es el hijo del hombre a veces es otro el hijo del hombre o enoc es un arquetipo del hijo del hombre y jesús se proclama cuando se proclama el hijo del hombre lo que le está diciendo a sus escuchas es yo soy todo esto entonces yo me voy a sentar en el trono de gloria yo voy a tener el juicio a todos los demás yo voy a ver que los pecadores paguen y que aquellos que son los justos pues puedan sentarse conmigo otra parte del visionado y características de los relatos apocalípticos ya hemos visto que es la caída de los ángeles aquí ya se utiliza la palabra satanás para referirse al enemigo de toda justicia y jesús va a decir al igual que no vi a satanás caer del cielo y esa va a ser la señal de que él es un profeta que ha podido para ver a satanás caer del cielo él es que él también estaba o en la presencia de la divindad o formaba parte del cielo entonces este antes de continuar no sé si tengan algún comentario alguna algo que quieran decir ¿no? Jacob Junior Sergio yo creo que solo es es interesante ¿no? como se entiende yo creo que pocas veces si tú estás reyendo con esa vía a satanás caer del cielo yo creo que pocas veces piensas realmente que se refiere a esta literatura de nócita ¿no? ya Junior tiene esta pregunta sí Junior sí no sé más adelante si me estoy saliendo del tema pero cuando menciona que aparecerá la creo que menciona que aparecerá la señal del hijo del hombre y luego José me dice que va a ser una estrella eso tiene que entender como algo astronómico o como ellos que lo veían que va a ser una nación o algo que se va a levantar así como una luz para el pueblo bueno en la literatura de nócita y en general en los apocalipsis son señales astronómicas se asocian con señales astronómicas y de hecho el libro de nóc tiene todo un apartado anexo donde habla de todo ese tipo de correlación astronómica y de cómo se combinan las estrellas para dar señales de todo tipo a los hombres y tienen que ver con esta idea que tenían recuerden que están siendo influenciados por la cultura persa con los magi que tienen toda esa interpretación de los arreglos de las estrellas para decir va a caer un rey o van a ser un mesías o va a haber una catástrofe interpretan los cielos y hay una interpretación quizá bueno cuando aparezca esa señal esta es la señal del hijo del hombre entonces este en Jesús esas señales se presentan no como este como él viéndolas sino como él siéndolas en ese sentido de cuando él nace los redactores lo que hacen es asociarlo con la figura de este de de magos de oriente que van siguiendo una estrella que en realidad lo que están haciendo es dando una interpretación de ciertas alineaciones astronómicas que ellos están viendo y que ellos les indican que se ha cumplido cierto periodo en este caso este que ha llegado su fin el reino de los asmoneos entonces para ellos si hay una señal en los cielos de la presencia o de la venida del hijo del hombre y en este caso el Jesús se va a convertir en esa señal y en el caso de José Smith pues cuando está hablando esta idea de que del hijo del hombre etcétera él está discutiendo precisamente con los con William Miller este que está hablando de la venida del hijo del hombre en 1844 y que va a haber algunas señales y entonces José Smith le entra ahí tantito a la excursión pero no lo amplía mucho se queda casi siempre más a interpretación pero sí es una idea astronómica y digo de José Smith queda ahí como si llegas a tal edad verás la faz del hijo del hombre o sea no se atreve a dar como sin lugar a fechas y todo y él mismo dice no sé si esta refería que no me iba a petatear o nada más sí y aparte cuando aparece el texto ya aparece en una edición muy posterior o sea es un comentario que él hizo que luego es arreglado como parte de una revelación y que está en medio de esa discusión con William Miller para quienes escuchan William Miller era un predicador este que enseñaba que la venida del hijo del hombre era eminente él tenía cierta cronología de los años y decía bueno salieron en tal época fue la caída de Jerusalén en tal época fueron cuando pasaron todo lo que viene en las profecías de Daniel este y estamos esperando la señal del hijo del hombre Miller estaba discutiendo a la vez con los cuáqueros que tenían a una mujer que decía que ella era la la mesías por así decirlo y este y que ella era la señal del hijo del hijo del hombre pero era personificada de mujer este en ese tiempo hay muchas profetistas no solamente ellos que reclaman ese mismo carácter y entonces Miller dice pues haciendo números entre esto más esto de esto pues nos da que 1844 es el fin del mundo es momento que nos recojamos todos viene una gran señal para esos días cuando están dándose sermones pues hay un eclipse muy raro y muy prolongado este se ve en la nuda roja etcétera y la gente dice no pues ahora si es el fin del mundo y este y con eso está discutiendo con José Smith y como José Smith si le llamó la atención esta idea de cuándo va a ser el fin del mundo él empieza a dar por lo menos dos sermones al respecto y este pero finalmente lo deja ahí en esta imagen William Miller este va a suceder que pasando las fechas que le ha dado da una más no ocurre se regresa a su iglesia pide disculpas pero por lo menos dos predicadores de ahí este o escuches de él van a salir con esta misma idea y con este mismo cronograma de fechas y acontecimientos y van a decir bueno se equivocó en la visión o se equivocó en las cuentas y van a ser los fundadores del adventismo del séptimo día y de las testigos de Jehová que van a continuar la tradición de Miller poniendo fechas hasta que exacto hasta que ya dicen que es algo espiritual algo espiritual y que lo justifica y en el caso de los santos de los últimos días este va a volver a resurgir cuando esta idea de los de la de Jesús digo la de José Smith y dice pues finalmente 1890 que es un año de muchas crisis en la iglesia cuando se da la ley en su plan definitivo cuando la iglesia es incorporada cuando ha pasado la guerra de Utah pues están viendo todas las señales y dicen no pues esta es la señal de que Jesús iba a venir en 1890 y muchos santos en ese entonces están esperando que Jesús venga o aparezca para salvarlos y finalmente lo que viene y aparece pues es lo que conocemos como la proclamación del presidente Wilford Groove pero andía también ese ambiente creo que o algunos pensaban que José Smith vendría resucitado y aparecería y algunos grupos este poligamistas todavía consideran que Jesús apareció a algún José Smith apareció a algunos en 1890 y instauró el último cachito de la venida día del milenio pero cosas así aquí voy a leer un comentario de Jacob dice nunca me había puesto a pensar ni a revisar que podía haber más fuentes de información de historia que hablaran de momentos apocalípticos es muy interesante me encanta todo lo que han preparado gracias y también Sergio nos comenta acerca de los mayas un poco fuera de tema que fueron grandes astrónomos y manejaban sus cosechas vidas y todos como señales de cielo y bueno en general todos los pueblos antiguos pues dependía totalmente de lo que acontecía en el cielo y por estar atento a las señales que allí ocurrirían podían saber si eran tiempos propicios o no y bueno continuando con esta idea de los apocalipsis este hay otra identificación que se hace para los mesías o para los hijos de los hombres que van a ser enviados y es que él tiene que realizar cierto tipo de milagros Margaret Barker va a señalar que no son cualquier tipo de milagros sino son milagros asociados con aspectos ritualísticos y que esos aspectos ritualísticos este van a ser como un signo o una señal de que quien lo está realizando ese es el mesías y tiene la idea de que cuando estos milagros están ocurriendo es que el reino de Dios está presente es otra señal de que el acontecimiento es ya eminente y lo estamos viviendo y no va a pasar mañana sino que es ahí entonces Jesús por eso dice si por el Espíritu de Dios expulso demonios entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros ya es el final ya estamos expulsando a los demonios como cuando ya los demonios son sometidos Jesús está sometiendo a demonios entonces el someterlos significa o es una forma de probarle a la gente que él es el mesías hasta entonces ningún curandero ningún este predicador ambulante tiene esa idea de curar asociado a manifestarse como mesías son curanderos o curan predicando ahí pero no son no se presentan a sí mismos como mesías pero Jesús hace cierto tipo de milagros para señalar que él es el que las profecías señalan y este en otro texto de Kunran vemos esta misma idea de cómo la forma de ser milagros sobre todo la de expulsar a los demonios tiene que ser como parte de la señal de del final del apocalipsis de sus últimos tiempos y dice ese texto por el derroche del crecimiento de la gloria de su reino proclamo la majestad de su belleza para asustar y aterrorizar a todos los espíritus de los ángeles destructores y los espíritus de los bastardos los demonios Lidit etcétera Lidit es un personaje quimiotológico y este los espíritus de los bastardos se refiere a aquellos historia de de Noc que nos cuenta donde los hijos de los hombres se unieron sexualmente a las hijas de los hijos de los de Dios se unieron sexualmente a las hijas de los hijos de los hombres y generaron estas razas este espurias que se consideran que son malignas y estos ángeles destructores a toda esa clasificación que él menciona como como ángeles caídos entonces Jesús al someter a estos ángeles destructores al someter a todos esos demonios está proclamando yo soy el que tiene poder para decir que ahora el reino el apocalipsis está llegando y por eso mismo también sus seguidores van a mostrarse como parte de la misma señal y recordamos la historia de los 70 dice los 70 regresaron con alegría diciendo señor en tu nombre hasta los demonios se someten a nosotros él les dijo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago mirad vos te has dado por estar de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada te hará daño entonces esa es la señal de que él es el hijo del hombre que aparece en estos textos apocalípticos y bueno finalmente tenemos esta idea de la parucia es la presencia del señor muchos historiadores este generalmente dicen al fracasar esta idea de ver a su líder Jesús muerto en el madero la mayoría se desilusionó y reinterpretó la situación y creó toda una historia de la resurrección pero ya vimos que la idea de resurrección está presente como parte de la literatura apocalíptica y como parte del hijo del hombre triunfante que finalmente asciende a los cielos también si el mesianismo de Jesús hubiera solamente sido una reinterpretación de un acontecimiento doloroso no hubiera continuado por mucho tiempo tenemos por ejemplo a David Courage por decir algo reciente de Hueco se proclamaba mesías y sus seguidores y sus seguidores o quienes lo siguieron pues desaparecieron se perdieron fundieron otras iglesias y su tradición se canceló y por el contrario vemos en la en la tradición de Jesús que este que por el contrario o sea se reafirma más las congregaciones y más la fuerza de los mismos hay algunos este eruditos que consideran que Jesús va estableciendo pequeñas congregaciones pequeñas este partes de su de su grupo este finmundista en toda la región y estos grupos no desaparecen al contrario van a ser este otro tipo de grupos a los que ellos van a estar criticando pero en ningún momento este o precisamente la fuerza del cristianismo radica en esta realidad que ven sus seguidores de la resurrección y aunque la parucia es resumida en en Pablo como aquí lo pongo en de primera de Tazalonicenses este y que nos resume igual la manera en que va a aparecer y y los santos van a ser este ascendidos esa es una idea que los cristianos este tienen de una manera firme que no es algo que les haya servido de de reconversión sino que es algo que desde el principio entienden que es parte de ser el hijo del hombre o sea un lector de los apocalipsis ya sea de los textos de Conrán ya sea de los de Noc ya sea de los de Baruc ya sea de los de los jubileos etcétera entiende que el hijo del hombre debe de morir y resucitar y están en su creencia firmemente de que esto ha ocurrido entonces la parucia que resume Pablo tiene a Jesús al señor mismo como grito al mando igual dirigiendo las huestas en este caso del apocalipsis de Noc es Miguel porque en algunos textos Miguel es Jesús aunque nuestra tradición religiosa este si miramos a Miguel con Adán en otros textos sobre todo de la apocalíptica y de la tradición judía este Jesús ah y los de Jehová bueno pero ellos abrevan de esa tradición de este de los judíos básicamente y como llamado de alcángel recuerden que el arcángel aquí es Miguel generalmente el arcángel es Miguel consumido de trompeta que nos vuelve a recordar las figuras que tenemos de apocalipsis donde suenan las trompetas para algún llamado desciende del cielo y los muertos resucitan y este es básicamente el resumen del el último dos capítulos de este de apocalipsis y entonces los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos y aquí sí este Pablo tiene la idea de que hayamos quedado vamos a estar todavía nosotros y vamos a ser este llevados a la presencia del señor en el aire él no lo va a estar viendo como algo futuro los seguidores de Pablo es cuando van a tratar de editar o recomponer esta idea pero aún aquí no es este de todo clara y la parusia significa precisamente eso la presencia del señor o cuando el hijo del hombre aparezca pero desde ahora el hijo del hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios entonces recordemos que Enoch se había sentado también a la diestra del poder de Dios y este y está esperando solamente el momento para que se abran los libros y se llegue al juicio entonces que que hemos querido narrar o platicar con todo esto que con Jesús y sus enseñanzas tenemos un resumen de lo que después va a aparecer en el apocalipsis entonces no podemos interpretar el apocalipsis de Juan sin ver primero qué es lo que entendía Jesús y lo que él estaba narrando en ese momento y de que otras fuentes abreva de contemporáneas o anteriores a él que ya no están creando esta imaginería estos conceptos etcétera entonces en todas estas ideas de los apocalipsis son narrativas presentistas para una situación inmediata son una denuncia contra los opresores son una esperanza para el pueblo oprimido de que venga un verdadero sacerdote y un verdadero rey a gobernarlos es un mensaje de paz y tranquilidad para ellos en medio de las persecuciones y va a ser un mensaje muy necesario porque los siguientes años posteriores a Jesús las situaciones van a ser terriblemente este este turbulentas como para que no teniendo ese anclaje ellos puedan sobrevivir entonces los apocalipsis dependen así resumiendo uno de la narrativa del orden contra el caos que aparece en los textos más antiguos sobre las creación depende de las narraciones de los guerra entre dioses que después se convierten entre dioses y ángeles y la intervención de los hombres depende de las figuras de ángeles que se aportan de la literatura persa para explicar ciertas jerarquías ciertos dominios cierto orden del universo dependen de esa idea de este del rey o del sumo sacerdote en el templo mediando entre la vieja creación y la nueva creación depende de esta figura de la guerra de los cielos continuada en la tierra donde el mal está encarnado en los seguidores de los ángeles caídos y en aquellas cosas que corrompen a los hombres y este finalmente en el momento que se están dando los acontecimientos generalmente el falso profeta o la bestia son aquellos gobernantes que tienen a su momento aquellos que no que no han guardado el verdadero orden del templo y por lo tanto han provocado que el mundo siga en turbulencia y en caos porque no hay quien restablezca el orden a través de las ordenanzas del templo ni siquiera tienen el día de la expiación y dependiendo del momento en el que estén van a identificar a uno o a otro como este falso profeta o este falso o esta bestia y todas esas figuras después van a ser cargadas como un resumen general o como una reinterpretación final en nuestro libro de Apocalipsis entonces este esto nos da pautas para entender Apocalipsis desde la perspectiva de la gente que lo estaba leyendo o lo estaba escuchando en los sermones y que sabían a qué se referían entonces cuando Judas habla de Enoch ya saben a qué se refiere con Enoch cuando hablan de la parucia del señor cuando hablan de esas señales etcétera ya sabe la gente que está escuchando esos mensajes a qué elementos se parece entonces este en próximas sesiones podremos hablar de este del Apocalipsis en general como se ha construido y ustedes verán que finalmente es una recopilación de todas esas tradiciones reinterpretadas para su momento y así como para la gente que vivió en la época de los macabeos este los macabeos mismos eran falsos sacerdotes y falsos profetas este de la de la misma forma los los cristianos van a ver por ejemplo en lo futuro a a este a Flavio Josefo a lo mejor como un falso profeta cuando profetice a favor de los romanos etcétera y van a hacer ese tipo de reinterpretaciones para su tiempo este los judíos van a continuar construyendo literatura apocalíptica van a seguir creyendo en esta idea de los mesías y van a tener una serie de guerras de acontecimientos donde va a ser un mesías u otro o un mesías y un este en la religión de barcova este pues ahí también tenemos a un mesías y a un sacerdote etcétera que están este revelados inconstantemente entonces este pues esta ha sido la idea de que podamos ver la literatura apocalíptica y le vamos a dar el tiempo a Javier yo ahí solo agregar me gustó lo que dijiste de como este era el mesías que ellos estaban esperando y me recordó un texto que leí hace poco de Margar Barco que me gustaría mencionar porque creo que se cumple mucho y se relaciona mucho con lo que hace enseñado ella menciona que la esencia de la predicación de Jesús había cumplido las expectativas él era aquel al que habían estado esperando ¿no? dice él era aquel al que habían estado esperando y el texto de el texto de Melquisedec de Qumran muestra que aquel al que esperaban era el sumo sacerdote dice la carta a los hebreos aunque no podemos estar seguros de quienes eran estos cristianos hebreos describa a Jesús como el gran sumo sacerdote cumpliendo los antiguos ritos del templo ofreciéndose a sí mismo como sacrificio de expiación Jesús incluso se habló de a sí mismo como el gran sumo sacerdote celestial a quien el padre consagró y envió al mundo en Juan 10 siendo consagrado el término utilizado en Levítico 8.12 para hacer el sumo sacerdote la evidencia incluso a esta gran distancia en el tiempo encaja perfectamente y ella después menciona algo que igual se relucionó hasta hace poco la cuestión de la muerte sacrificial de Jesús ha sido objeto de un gran debate realmente Jesús tenía la intención de sacrificar su vida o los discípulos ofrecieron esta interpretación para aceptar la muerte desastrosa de su vida y aquí paréntesis esto es si ustedes leen la obra de Piñero es casi siempre el fracaso de Jesús y siempre pone entre paréntesis su muerte dice nuevamente la pregunta ¿realmente Jesús tenía la intención de sacrificar su vida o los discípulos ofrecieron esta interpretación para aceptar la muerte desastrosa de su vida y si aquellos que adoptaron la última visión sostenían que las predicaciones de Jesús sobre su propia muerte no eran genuinas fue la mente creativa de Marcos decían la que inventó dichos como el hijo del hombre debe sufrir muchas cosas que sea rechazado por los ancianos por los sumos sacerdotes y los escribas y ser asesinado lo que fue en Marcos 8.31 y el hijo del hombre no vino a ser servido sino para servir y a dar su vida en rescate para muchos se decía que la idea de que no sea sufriente era desconocida antes de la proclamación cristiana y por lo tanto el relato de Jesús explicando a los discípulos desde la ley y los profetas que era necesario que Metés sufriera para entrar en su gloria y lo vemos en Lucas 24 26 y 27 también entonces debería de ser una ficción y ella dice y esto es como un punchline que no es necesario medidas tan desesperadas e ingeniosas el gran rollo de Isaías encontrado en Cumbrán muestra que al menos algunas personas en el tiempo de Jesús conocían una versión ligeramente diferente del cuarto canto del siervo el misterioso siervo dice no estaba desfigurado más allá del parecido humano no Isaías 52 14 sino que era alguien que había sido ungido y ya no parecía ser un humano ordinario puesto ungido y transformado tal vez transfigurado quien se iba a ofrecer como sacrificio por el pecado y derramar su alma luego vería la luz de otra pequeña diferencia que ofrece el rollo de en Isaías 53 11 entonces dice este debe de ser uno de los textos de los que Jesús estaba exponiendo a sus discípulos en el camino a Emmaus el texto de Melchizedek de Cumbrán describe al sacerdote celestial que viene en los últimos días para hacer este gran sacrificio de expiación dar su vida en rescate por muchos en Marcos 45 apunta una acción de este tipo y una razón para que Jesús no haya creído esto acerca de su propia vocación rescate no puede ser la mejor manera de traducir el griego en este punto la palabra inglesa que es adquirido Ransom tiene asociaciones particulares en la de la quinta éxodo 30 12 se utiliza la misma palabra para escribir el método por el cual los israelitas se protegen de la plaga y el hebreo original entonces la palabra asociada con la expiación entonces cada línea de investigación conduce directamente al sumo sacerdocio y a los ritos de expiación de todo esto se quiere que Jesús se veía a sí mismo como el sumo sacerdote celestial llamado por Dios en los últimos días para hacer la gran ofrenda de la expiación y así traer juicios sobre el mal y la renovación de la creación aunque no puede haber prueba de esto Jesús es probable que Jesús originara la enseñanza que los discípulos luego proclamaron y ella dice la alternativa es sugerir que pasó todo su ministerio enseñando algo más y que sus discípulos inventaron todas las ideas sobre el Mesías el Hijo de Dios y el ofrecer su vida como sacrificio dicho de otra manera sabía Jesús quién era y qué es lo que estaba haciendo o sus seguidores desarrollaron todas las ideas después de su muerte este último aunque parezca increíble ha sido una u otra forma la interpretación ofrecida por muchos estudiosos del Nuevo Testamento en el siglo XX ofrece esa alternativa y que yo diría hasta el XXI que tenemos heredictos como Antonio Piñero que sigue comentando sí bueno es que a Antonio Piñero le falta conocer un poquito más de la literatura de la antecedente aunque él ha traducido y trabajado le falta ese contexto que tiene que ver con la apocalíptica o la tradición en loquita y es una discusión que tienen entre él y otros precisamente sería uno de los elementos de los que carece pero haciendo énfasis en lo que tú mencionas este quiero leerles lo que dice el texto de Melquisedec que tú has comentado y fíjense cómo este texto de Melquisedec cambia Melquisedec por Jesucristo o por Jesús y tiene mucho sentido en la forma en que Jesús se ve a sí mismo dice y hará prisioneros a sus rebeldes y de la heredad de Melquisedec pues ellos son la heredad de Melquisedec que les hará retornar a ellos él proclamará para ellos la liberación para liberarlos de la deuda de todas sus inequidades y eso sucederá en la semana primera del jubileo que sigue a los nueve jubileos y el día de la expiación es el final del jubileo décimo en el que se espirará para todos los hijos de Dios y para todos los hombres del lote de Melquisedec y en esa altura se producirá a su favor según sus lotes pues es el tiempo del año de gracia para Melquisedec para exaltar en su proceso a los santos de Dios para el dominio del juicio como está escrito sobre él en los cánticos de David que dice Eloín se yergue en las asambleas de Dios en medio de los dioses juzga y sobre él dice sobre ella retorna a las alturas Dios juzgará a los pueblos y lo que dice hasta cuando juzgaréis injustamente y guardaréis consideración a los malvados cela su interpretación concierne a Belial y a los espíritus de su lote que fueron rebeldes todos ellos apartándose de los mandamientos de Dios para cometer el mal pero Melquisedec ejecutará la venganza de los juicios de Dios en ese día y ellos serán librados de las manos de Belial y de las manos de todos los espíritus de su lote y en su ayuda vendrán todos los dioses de justicia él es quien prevalecerá en ese día sobre todos los hijos de Dios y él presidirá la asamblea este es el día de la paz del que habló Elión del Dios el antiguo para las palabras de ese profeta que dijo que bellos son los montes de los pies del peregonero que anuncia la paz del peregonero del bien que anuncia la salvación diciendo a Sion tu Dios reina su interpretación los montes son los profetas y el peregonero es el ungido del espíritu del que habló Daniel y el peregonero del bien que anuncia la salvación es aquel el que está escrito que él es el que enviará para consolar a los afligidos para vigilar sobre los afligidos de Sion para consolar a los afligidos su interpretación para instruirlos en todos los tiempos del mundo en verdad ella ha sido apartada de Melial y ella en los juicios de Dios como está escrito sobre él diciendo a Sion tu Dios reina Sion es la congregación de todos los hijos de justicia que establecen la alianza los que invitan marchar por el camino del pueblo tu Dios es Melquisedec que los liberará de la mano de Melial entonces si vamos aquí si estuvimos a Melquisedec por Jesús pues esta profecía o este comentario que se hace en el texto de Melquisedec aplica directamente a este a este Mesías que es Jesús y pues solamente recordar que y ahí está la versión de Sion o sea la definición de Sion que da es casi la que tenemos en los oscuros de corazones entonces entonces este Margaret Barker este recomienda que nosotros deberíamos revisar la tradición en Noquita porque el cristianismo depende en su tradición de mucho de lo que se puede recuperar de este profeta o de estos textos proféticos de Noqu que se recopilaron o construyeron en este periodo pero que pueden explicarnos mucho mejor el cristianismo y lo que Jesús tenía para la gente que estaba él ahí este que para aquellos que solamente lo ven como un asunto meramente de judaísmo helenizado o una adaptación de los dioses griegos a los judíos no solamente eso si bien se utiliza la lengua griega o las figuras griegas para expresar algunas cosas eso se aplica de la misma manera cuando Nefi está hablando de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios la gente que escribió estos textos apocalípticos está usando las figuras que conoce la gente lo que yo les platicaba al principio pues si queremos platicar ahora del apocalipsis les paso una película de Marvel y le entienden pues más o menos de qué va el asunto y este y pues yo considero y con un texto apocalíptico quiero terminar que es la soda de Salomón que también se refiere a esta figura de 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 Salvador dice descansa en el Espíritu del Señor que me llevó a las alturas me puse de pie en las alturas del Señor delante de su perfección y su gloria mientras la lavaba componiendo sus odas y el Espíritu me trajo adelante frente al rostro del Señor y a pesar de ser un hijo de hombre fui llamado el iluminado el hijo de Dios mientras lo lavaba entre sus elegidos que también lo adoraban grande era yo entre los poderosos de acuerdo a la grandeza del Altísimo así me informó con su renovación me revivió y me ungió con su propia perfección y llegué a ser uno de sus allegados y mi boca fue abierta como una nube de rocío y de mi corazón manos a raudales un diluvio de justicia y llegué a él en paz y fue establecido por el Espíritu de su autoridad Aleluya entonces pues eso nos recuerda básicamente lo que aparece en Apocalipsis siete pero la idea es finalmente ¿qué son los Apocalipsis? son historias de ungidos el énfasis no está en las destrucciones está en los ceremoniales los convenios y los rituales que permitirán convertirse en uno de los gloriosos en uno de los santos entonces yo lo he dicho en otras ocasiones este Apocalipsis debes de verlo como una sesión de investidura cuando lo ves así te va a cambiar el panorama totalmente porque vas a tener realmente el contexto que él quería enseñarte o transmitir a la gente de su época y a la gente que somos lectores en esta época si lo ves con esa historia de destrucciones y que langostas esas cosas te estás perdiendo la parte más importante de la película yo creo que tiene que ver con que en español hemos adoptado bueno dejamos esa palabra apocalipsis y Hollywood lo ha retomado y hasta ahora se llega a usar la palabra muy apocalíptico como algo muy catastrófico o el fin de los tiempos en realidad la palabra significa revelación en inglés y conservan eso revelación entonces digo no es tal cual hay una semana de investidura como mencionas pero al menos ya nos dice que hay una revelación y no nos hace centrarnos en lo catastrófico ¿no? Sí pues esta sería la clase del día de hoy y pues estábamos considerando ya debido al que se nos ha venido el mes y es un mes ya de pesado de fiestas y cierre de trabajo para algunos poner a su consideración pasar estas clases que continúan para el mes de enero tenemos pensada por lo menos una sesión más conmigo que es hablar ya detalles sobre Apocalipsis ya viendo estos antecedentes y por lo menos tres sesiones con Javier y conmigo con respecto a los textos gnósticos de Nahan Madi y de otros este este como como evolucionaron que cosas podemos recuperar de ahí que cosas se nos parecen que cosas no son iguales pero que suenan interesantes para un lector santo de los últimos días y con eso cerraríamos pues nuestra introducción si se dan cuenta no hemos leído aún el Nuevo Testamento sino hemos puesto esos elementos para introducirnos a cómo fue construido y por qué la gente de su época sí lo podía entender entonces pues si están de acuerdo pues lo haríamos les avisaríamos cuándo serían las próximas sesiones y no sé si se le interesa otra pregunta o ya cerramos Sergio dice muy bien y Junior tiene una pregunta Junior ¿no entendían como que todos van a ver a su Mesías al Mesías venir y todo el mundo verlo o de una manera diferente fue algo gradual este para la época de Isaías la figura todavía está centrada en Dios y su presencia después la presencia va a ser separada y el Logos su palabra también va a ser separada para después construir esta idea de lo que ahora conocemos como la Trinidad pero para los judíos el hecho de que pudieran ver a Jehová era verlo en su totalidad y en su plenitud y este y un símil de eso era cuando el sacerdote salía del templo transformado de sus ropas sacerdotales de colores y regresaba con una ropa blanca y brillante y todo en ese momento se encendían el fuego o se encendía el templo en general y entonces se podía ver el brillo del sacerdote que representaba al señor y que en ese momento tomaría a Zazel y tomaría y haría sacrificio del cordero inmaculado y rociaría con eso y limpiaría con eso los pecados de la gente y después limpiaría o renovaría el templo que representaba en ese cambio de las ropas sacerdotales de colores a la tierra y a su orden normal por un orden celestial de ropas blancas entonces para ellos este era ver la presencia del señor entonces cuando todo mundo lo vería vería en ese momento en lugar de esa figura del sacerdote o del rey saliendo o naciendo del lugar santísimo al verdadero Jehová este mostrando en su plenitud cuando toda la tierra realmente fuera renovada y entonces lo que ellos veían en el templo en ese momento era un tipo de lo que ellos esperaban vivir en un momento real con la presencia de Jehová Junior otra pregunta eso sería todo muchas gracias gracias por la clase muchas gracias por compartir lo que han aprendido por su dedicación y mi vida después por seguirnos ya saben el comercial si quieren acceso la grabación de las clases y todo pueden irse apoyarnos al Patreon en Youtube unirse con miembros del canal y al final también van a tener acceso a toda la bibliografía que se usó para la preparación de todo este curso si no hay más hasta luego y si ya no nos vemos feliz navidad hasta pronto gracias 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 por ver el video.